Hola, yo soy Elisa Martínez, responsable del Centro Holístico Espíritu Faradia, conocida en la comunidad wicca como Sastrodotisa Aradia. En esta ocasión hablaremos sobre la luna nueva en Libra, la cual entra este viernes 16 de octubre, a las 14 horas con 31 minutos, hora de México. Es un momento de poner a prueba todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado a lo largo de los años, y ponerlo en práctica, especialmente si estudiamos o leímos sobre temas espirituales, pues en las próximas dos semanas lo vamos a necesitar. En reflexiones pasadas habíamos mencionado que, en este y el próximo mes, se venía un aceleramiento energético. Por una parte, Marte retrogrado en Aries y la tensión con los planetas Urano, Plutón y Júpiter nos incintan al conflicto. Probablemente vayamos a ser testigos de actos brutales y no gratos entre la gente. Es importante que no te dejes ir con la energía de las masas. Si tienes conflicto con personas, no permitas que la sangre te caliente la cabeza, ya que será muy propenso que la locura y la rabia te cieguen. La luna nueva en Libra nos invita a hacernos responsables de cualquier problema que tengamos y nos recuerda que todos los problemas son de dos. O todo conflicto tiene dos versiones. El llamado de esta energía es tomar conciencia, observar nuestra mente de manera objetiva y preguntarnos, ¿cómo me estoy atrayendo esto a mi vida? ¿En qué me vibro? ¿Y qué atraigo? ¿Cuáles son mis pensamientos cada día? ¿Qué hay debajo de esa tristeza, rabia, rechazo, abandono que hay en mí? Este 2020, aunque no lo creas, nos está dando un regalo único, un regalo espiritual y está en cada uno de nosotros. Este regalo nunca ha dejado de estar fuera de nosotros. El regalo del amor está dentro de ti. El valor está dentro de ti. La libertad está dentro de ti. La solución a todos tus problemas ha estado siempre ahí. Esta luna en Libra nos hace esta invitación de darnos cuenta de nuestro desarrollo interno, hacernos cargo de nuestras responsabilidades, de nuestras fallas y ausencias. La luna nueva es ideal para plantar esa semilla dentro de nosotros mismos. La semilla de la decisión y la semilla de la acción, que van a crecer y desarrollarse a través del tiempo. Una búsqueda de una nueva armonía en nuestra vida personal. Dejemos de quejarnos y aprovechemos este Marte Retrogrado en Aries para sacar esa explosión y rabia que necesita salir, canalizándolo de una manera responsable y consciente. Enfrentarnos al miedo, miedo al dolor, a hacer movimientos individuales que tanto requerimos. Aprovechemos también el sol y luna en Libra para trabajar el miedo a equivocarnos, para profundizar y ser lo más objetivos con nosotros mismos. La importancia de escuchar nuestros diálogos internos y recordar que yo no soy mi mente, soy más que eso, observar al niño interior y analizar nuestros miedos y frustraciones con conciencia. Es por eso que te invito a ponerte en una posición cómoda, con nuestra espalda recta, respirando profundamente por la nariz. Sostengo el aire por unos segundos, lo suelto. Vuelvo a respirar profundamente por la nariz. Sostengo el aire unos segundos, exhalo y voy sintiendo mi cuerpo más libre y relajado. Respiro una tercera vez, lleno mis pulmones de aire, sostengo el aire unos segundos, exhalo. Voy a visualizarme que estoy en lo alto de una montaña, con un clima agradable. Imagino que el aire y el cielo están limpios y puros. Mientras veo volar, las aves libremente, sin miedo, sin miedo a ser asfixiadas por la contaminación. Visualizo la naturaleza que hay alrededor de mí. Sentado o sentada, en posición de relajación. Me concentro en mí. Profundizo y observo mis errores. Observo mis pensamientos. No soy perfecto, pero soy perfectible. No soy perfecta, pero soy humana. Y estoy aquí justo para vivir esa maravillosa experiencia de vida. Con mi mano izquierda, toco mi corazón. Siento mis emociones. Me perdono por todas las veces que me he juzgado, autocriticado. Por todas las veces que me he mentido. Suelto. Me perdono. Ahora toco mi corazón con ambas manos. Y me conecto con mi ser superior. Quien me dice que le entregue todos mis miedos. Todos esos miedos que me paralizan, que no me dejan avanzar. Entrego el miedo a equivocarme. No hay equivocación. Soy humano. Me permito ser. Entrego ese miedo a tomar una decisión. No tengas miedo a equivocarte. Toda decisión que tomes será la correcta. Debemos dejar fluir. No bloquees tu energía. Visualiza las aves que vuelan en esa cima. Siente como si fueras una de ellas. Volando alrededor entre ellas. Sintiéndote libre. Sintiendo el aire y la libertad de tus movimientos. Vuela hacia la libertad de tu propia decisión. No permitas que otros decidan por ti. Atrévete a volar. A ser libre. Debemos entender que la vida no nos debe nada. Por el contrario, es un regalo estar vivo. Viviendo esta experiencia humana. En esta luna nueva, siembro día con día en mi corazón la semilla del cambio. Y llevo a cabo actos de felicidad. Cambio mis pensamientos negativos en positivos. Cambio mi manera de ser. Pero comprendo que no es un cambio de la noche a la mañana. Es un cambio que requiere disciplina para poder llegar a la meta. En estos momentos visualizo el color azul celeste que entra por mi chacra superior y me envuelve lentamente hasta llegar a la punta de mis pies. Expando esta luz alrededor de mi cuerpo y siento esa comunión, esa paz y guía de mi ser superior. Doy gracias a la vida. Doy gracias al universo. Doy gracias a mi ser superior por ser mi guía. Mientras voy respirando profundamente, veo como se alejan las aves. Sostengo el aire. Exhalo. Respiro de nuevo sintiendo paz. Y me despido de mi ser superior. Sostengo el aire. Exhalo. Respiro una última vez. Dejando a mi ser superior dentro de mi corazón. Y mientras voy moviendo los dedos de mis manos, los dedos de mis pies. Exhalo. Mientras regreso a la aquí y a la ahora. Espero esta meditación te haya sido útil. Si deseas profundizar más y trabajar con tu sanación, te recomendamos nuestros servicios de terapias, cursos o talleres vía online que tenemos para ti. Abajo en el link. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!